¡Sois carne de Cotolengo! Se agrandaron sus industrias y mandó al trabajador Pero ahora con la crisis de la ser mucho mejor Ahora hay nuevos beneficios y una nueva traición ¡Sois carne de Cotolengo! ¡Sois la botella mundial! ¡Sois la cura! ¡Sois la cura! ¡Sois la cura! ¡Y nada más! ¡Soy carne de Cotolengo! ¡Bastura mundial! ¡Soy la cura! 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 ¡No las pilas tan aquí, fuera! ¡Viven en жизни! ¡Soy la cura! ¡Soy la cura! ¡Soy carne de Cotolengo! ¡Soy la Montella Social! ¡Sois Vladimir! ¡Soy la cura! ¡Soy la cura! ¡Soy la cura! ¡Y nada más! ¡Soy la cura! ¡Soy la cura! ¡Soy la cura! ¡Soy la cura! ¡Y nada más! ¡Soy la cura! ¡Soy la cura!